¿Qué tal gente que nos sigue del canal de iSpectra, la página de lucha del video de hoy siempre? Pues tenemos aquello que había prometido el día de ayer en el antinoticiero Vamos a hacer una presentación aquí de este antilugio que adquirimos Vamos a hacer un inbox aquí en vivo para el canal ¿De qué se trata? Miren amigos, es un disco duro que acabo de adquirir vía reconocida página Trae unos controles, se van directamente a la computadora, a la primera elección Y este es el disco duro con su estuche Aquí está, vamos a ver Esto que están ustedes viendo es un disco duro De USB 3.0 para Windows XP, 7, 8, 9, 10, 11 o Mac o Linux Es un disco duro el cual trae aproximadamente Más de 10.000 juegos Este no es muy grande, este lo compré Es de, es de, recuerdo que el cargue de cuántas teras Ay, se me olvidó Perdón, eh, 4 teras Sí, vamos a probarlo Y no se, no se vayan con la finta No es un, este, no es un cassette, así lo cargué Sí, ¿verdad? Aquí tiene la entrada de, para 3.0 Para la computadora, esto lo, aquí viene el cable Son 10.000 juegos De todas las plataformas Desde retro hasta actuales Vamos a ver qué tal funciona esto Ahorita los veo en la segunda parte Es sencillito el disco, véanlo Disco duro Externo, portable hard drive Dice, súper con sonda Vamos a ver Como yo siempre digo Vamos a ver Aquí tienen las instrucciones Un pequeño manual Aonde te dice que te bajes, este Una aplicación Y te Esto Es una especie de guía Que te Para los controles También sé que funciona con un A pesar de que trae sus controles Sé que funciona con controles de Xbox Por si tienes Y vamos a ver Qué es lo que nos depara de Sorpresas Y si es cierto lo que viene el anuncio Bien, pues aquí lo tenemos Aquí nos va mostrando Ya le cambié el menú al español Aquí nos va mostrando las plataformas El número de juegos Total de juegos La La ilustración te dice Tú la eliges Para que te muestre Como es el sistema que vas a jugar Una explicación Rápido del sistema Total de juegos Realmente Por ejemplo De la Commodore 64 Trae 6,936 juegos ¿Verdad? De la Amiga Dos mil y tantos De la Coleco Vision 169 Y así sucesivamente ¿Verdad? Los que nos importan Bueno Atari Trae 3,000 Del Atari Diferentes Diferentes Este Volúmenes Los que nos importan Por decirlo de alguna manera Sería por ejemplo El PS El PS El PS PS3 Tres juegos PSP 292 PS2 222 PS1 1400 El Neo Pocket El Neo Pocket 117 ¿Verdad? Obviamente Dreamcast Trae 326 Sega Saturn 304 Sega Genesis 1972 Ya corría algunos juegos Y obviamente Los juega Los corre todos O sea Nada más Al inicio De En mi caso Yo tengo IMAG Una 2013 Aquí tengo De Nintendo DS 6,000 Y tantos juegos Nintendo DS 34 Y así Nintendo 21 Que trae 11 ¿Verdad? Game Boy Color Esta presentación Tú la escoges En los En los menús Tú escoges La presentación ¿Verdad? No estoy Propiamente Pues de Nintendo Trae 4,000 juegos Bueno Super Nintendo Más bien dicho De Game Boy 1300 De Nintendo 2,900 Bueno TurboGraf Trae 400 Pero por lo menos De Xbox Trae un solo juego Trae juegos De computadora De Windows De MSX Intellivision Videopag Amiga Commodore 64 Lo que ya pasamos Con el Echo Etcétera 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 Aquí tienes Para divertirte Un buen rato Si Es una buena opción Si te gusta Este Lo retro También Desde luego PSP Tú puedes Según lo que he estado Viendo en otros Tutoriales Tú puedes meterte A la carpeta De juegos Borrar algunos Y agregar otros tantos Siempre y cuando Lo hagas con cuidado ¿Verdad? Es difícil Que te agarre En las computadoras iMac Nueva Debe ser Antigua Como esta Que es 2013 ¿Verdad? Nada más Boteas Con esta tecla Eliges Reinicias la computadora Con esta Con la tecla Opción Eliges Con esta Inmediatamente Te va a salir Ya tu disco Con el que Originalmente arranca O El Batocera Le das El Batocera Y te mete Al menú Tiene otras opciones Varias cosillas más Varias cosas interesantes De ti depende Si te gusta Si no te gusta ¿Verdad? Si eres un amante De lo retro A mí me gusta mucho Lo retro Y de verdad Para tener Cajas y cajas De juegos Y mejor tener Esto de Ir de la mano De la tecnología Pues no hace daño ¿Sí? No puedo correr Ningún juego Porque no quiero Que me metan Un strike Pero si te puedo Enseñar Estos menús Repito Este no lo puedes Cambiar Hay 3-4 opciones Tienes que configurar El sonido En este caso No lo he configurado ¿Sí? Pero bastante Ya es el segundo Disco de esos Que tengo El primero Lo tuve que regalar Por ser mi hermano Porque nunca me quiso Arrancar aquí Me arrancaba en la Mac La Macbook No en la iMac Este es una iMac Aquí se me arrancó Este el otro No quiso arrancar Nunca aquí Tuve que Regalarlo a mi hermano Si me arrancaba En la Macbook Pro Pero en la computadora No quiso Este inmediatamente Agarró Quizá porque ya viene Ya trae un nuevo parche El disco En fin Aquí se los dejo Y pues Servidos Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!